Jamás te olvidaré, porque no puedo explicar, porque no vas a entender La final con Alemania, ocho años la lloré Pero yo se terminó, porque no hay nada que atar La final Colombia se la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora solo se va a festejar Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial Y ayer vos, te decimos que dejarse estar Un momento dije, se me secaron los ojos ya No podía, lloré tanto, lloré tanto, tanto Pero fue una cosa vivirla